¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! Mala conducta Music Guns en YPD Records ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí, les vamos a poner en la madre En la calle es donde crecimos, homie pa' morir nacimos Por eso es que a tantos de un bocado nos comimos Venimos, loco para hacer historia Venimos para fumigar a tanta historia En la calle es donde crecimos, homie pa' morir nacimos Por eso es que a tantos de un bocado nos comimos Venimos, loco para hacer historia Venimos para fumigar a tanta escoria Estoy from California, que mole en blue Ábrete puto, yes, coming through Compaño azul, fuck with my homies, then fuck you too Smoke with my nephew, Pepe Le Pew Who da fuck is you? I guess nobody Cheese like Tupac y sola pa' de gangsta party Con mi laddie daddy, cheese a little nanny Smoke de Yesca, yo vengo de Nessa Donde las armas mi hijo allí pesan Y a la muerte también le rezan Por tu vida pinche le va a correr Aquí con la metralla en corto te quebran Quebran la mota, también la piedra Está a la venta, music is related Dicen de casa, también casamos Lo picante, le seguimos dando pa' delante Un gallo, una chela y rolitas de Pedro Infante La gente de ahora escucha música ignorante Por eso a cualquier pendejo le andan diciendo cantante No se espante, somos pandilleros elegantes Yo quiero el respeto, no me importan los diamantes Quieren que me espante con sus rimas alarmantes Cuando saben que conmigo se les puede caer el chante Desde temprano intoxicado del sistema Vida solo hay una y hay que disfrutarles, ese es mi lema Dicen que estoy mal, yo no veo ningún problema Y al momento de rimar escupo rimas como flemas Soy un perro callejero, un triste de la zona cero Soy grifo como Bob Marley, un borracho como Mero En la rima soy severo, y en las balas soy certero En el infierno reservo un lugar al lado de la calle Es donde crecimos, homie, pa' morir nacimos Por eso es que a tantos de un bocado nos comimos Venimos, loco para hacer historia Venimos para afumigar a tanta escoria En la calle es donde crecimos, homie, pa' morir nacimos Por eso es que a tantos de un bocado nos comimos Venimos, loco para hacer historia Venimos para afumigar a tanta escoria Polete SSX3, puto como ves, no compares tanta flacidez con esta solidez, ¿quién te crees? No eres pieza en este juego de ajedrez, si estás viendo a tu pesadilla es por eso tu palidez Al mirar tanto demonio junto tu dios se escondía, te abandonando tu dios y tu rezando todavía Ve que porquería, creían tener escapatoria y no tienen a donde ir al fin el fin de tanta escoria Vine a cortarle la lengua a tanta puta lengua larga, vine a arruinarle su escena wey con esta escena amarga Siempre abajo de la manga como el mago llevo un cruco, lo sedujo y no caduco loco ni aunque me haga ruco Welcome to Mexico, donde ronda puro animal, a tanto perro sin cadena vine a ponerle bozal Voy a echarle cal, a tanto perro maloliente voy representando al sur el barrio de las presidentes Neta pinche perro no se sienta muy acá, donde quiera que me encuentre yo le tiro la placa Porque estás tú por la verga, ya no te la platico que la calle me hizo verga Porque ando bien al tiro con los pies sobre la tierra, mira hijo tú de perra No me venga y ladre mucho, lo pondré bajo la tierra porque eso es en mi barrio Esa banda sale tenda y espero y lo comprenda que de huevo si yo quiero Yo te vuelvo acá mi perra, no le juegue al millonario que le robo las cadenas Pero neta por miñero, si me quito la playera y me vale mucha verga Por si quieres tú la guerra o se frunche tu chiquito o que tiene gonorrea No se sienta muy madera o lo vuelvo yo la leña porque en corto yo te prendo Porque a legua se te nota que del pedo sales tendo por si quieres lo demuestro Ya escuchaste esto pendejo Estapalapa distrito federal cantando lo que es todo lo que es real Si tienes miedo a morir para que naciste es perro Pura mala conducta music gang